Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta por si es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los nuevos lanzamientos de ciclo 9 de la revista de Natura así que si te interesa conocer acerca de estos nuevos productos que se integran a nuestro portafolio de Natura no te muevas de ahí y sigue viendo este video Antes de comenzar quiero presumirles mi blusa totalmente chapaneca hecha por manos sin acantecas es de la tienda Leckles Bar, ya saben que es una tienda local que yo apoyo y aprecio muchísimo y que pueden ver también en el canal hay un video con varios de los modelitos que yo tienen o se pueden ir a su Instagram a Curiocial, tienen súper buenos precios y además unos modelos súper lindos Vamos a comenzar hablando de esta nueva fragancia que se incorpora a portafolio esta es la fragancia pensada para verano por Natura, es mango rosa y agua de coco como pueden ver ya lo llevo utilizando un tiempo esta crema corporal de 400 ml tiene nutes con prebióticos y manteca de cacao y aceite de linaza es una fórmula de hidratación diferente a la que estábamos acostumbradas en Natura es para todo tipo de piel porque va a cubrir las necesidades de cualquier tipo de piel que utilice esta crema solamente nos tenemos que preocupar por el aroma en particular esta fragancia la podemos poner en la nevera o en el congelador para darle un toco de frescor porque está pensada para estos días calurosos de verano donde necesitamos no solo que nuestra piel se vea hidratada sino que también les dé como un shock de frescura de hidratación para ir regenerando los daños causados por el sol quizás por la peca, por la playa, ya saben que esta es la temporada de irnos a la playita esta nueva fragancia trae tres ingredientes básicamente que es agua de coco, mango rosa y jengibre que le da un toque o una especie de picor bastante fresco, bastante cítrico como les comenté en el video reseña que ya tenemos en el canal que te puedes ir a ver si te interesa conocer específicamente mi opinión acerca de estos productos se me hace una fragancia muy fresca, una textura muy ligera, quiero que vean no corre como muy aguadita lo que es la textura sin embargo me refiero a que es ligera porque se absorbe de una manera súper rápida es muy placentero a la hora de sentir estas cremas en cuanto a la fragancia, la textura, se siente como bien húmeda tu piel es una fragancia que he estado disfrutando muchísimo y que he estado empleando en perfumación en tapas porque no solo estuvieron lanzando la crema corporal sino varios activos de los cuales solo no tengo para mostrarles lo que es el desodorante porque también sacaron un desodorante en rolón con la misma fragancia estas cremas en portafolio tienen un costo de 199 pesos pero ya saben que en ciclo número 9 la van a poder estar adquiriendo con un súper descuento la pueden promover entre sus clientas o comprar para mantener en stock porque va a ser una fragancia que me imagino va a durar cierto tiempo en portafolio y luego la van a retirar junto con la crema están lanzando este body mix o este body splash de la misma fragancia el body siento que es un poquito menos dulce que la crema si como les comenté yo siento o percibo una pequeña variación en el aroma en todos los componentes que estuve adquiriendo y el body siento que es un poquito más cítrico pero igual forma es bastante refrescante es de 200 mililitros en revista los bodies tienen un costo de 262 pesos pero de igual forma en este ciclo 9 chicas lo pueden estar adquiriendo en paquete o en precio promocional si a ustedes les interesa adquirir esta fragancia de verano recuerden que antes teníamos lima y flor de la rangera si mal no estoy recordando pero en este 2021 nos sorprende natura con mango rosa y agua de coco también vienen sus cajas de jabones aquí les voy a mostrar uno porque ya estuve utilizando la mía lo voy a sacar precisamente de nailito para que puedan verlo bien es una barra de jabón bastante compacta dice todo día en un lado y en la parte de atrás dice puro vegetal estos jabones duran muchísimo son de los jabones que más me gusta utilizar en mi baño ya sea para lavarme las manos o para poner para el cuerpo completo porque siento que dura perfectamente no se cuertea el jabón además de que la fragancia es súper rica estuve viendo en algunos grupos de natura que habían chicas que decían que esta fragancia les recordaba los repelentes para mosquitos a mí la beta chica se me hace una fragancia súper fresca súper rica y que le puede agradar a muchísima gente de hecho si viste mi último embossing de natura le aposté muchísimo a esta fragancia de natura porque a mí me encantó y creo que uno vende con mayor facilidad productos que le funcionan y que además son totalmente de su agrado también de esta línea tendremos en ciclo número 9 esta crema iluminadora que va a cumplir con las mismas funciones de la crema de 400ml además de que nos promete iluminar el área donde coloques la crema porque tiene como una especie de destellitos esta es de 200ml así es como se ve la crema de 400ml es blanca esta tiene como un color un poco naranjita y como pueden ver ahí la luz le está dando esas partículas reflectivas que va a tener la crema la fragancia la siento muchísimo más cítrica de hecho yo cuando la lo vi por primera vez pensé que tenía limón, maranja o toronja pero oh mi sorpresa es jengibre lo que tiene así para toques cítricos tiene como unos pequeños destellitos bastante finitos no sé si la cámara los va a lograr captar ahí como si fueran pequeños puntitos de diamantina que van a hacer que tu piel se vea como más luminosa eso es un concepto que me gusta bastante creo que tengo un mousse de frambuesa y pimienta rosa que es exactamente esto un mousse que ya sacaron de revista pero que realmente yo amo pero si no te gusta andar cargando diamantina en el cuerpo creo que este producto de acá no va a ser de tu favorito sin embargo a mí me encanta que se vea así como luminosa la piel además no es para nada exagerado estas pequeñas diamantinas que tiene el producto lanzan también esta nueva línea de cuidado capilar que es para cabello oleoso de hecho en tu pedido del siglo IX te va a estar llegando esta especie de muestra donde viene el shampoo y el acondicionador para que deje a conocer este nuevo cuidado capilar nos dice que es un shampoo equilibrante y que nos va a ayudar a controlar lo que es la grasita del pelo tiene biotecnología proteía y que está indicado para cabello con oleosidad es de 300 mililitros no probamos en animales es un producto vegano el frasco es totalmente verde y este producto además como la mayoría de los productos de natura tiene el beneficio de que podemos comprar los repuestos nos dice que está pensado para realizar una limpieza profunda pero no de una manera excesiva porque el hecho de retirarte de una manera excesiva lo que es la grasa del cabello hace como que tenga una especie de memoria y produzca más rápido lo que es este sebo así que este shampoo nos va a ayudar a controlar ese exceso de oleosidad sin dejarnos como reseco el cabello es lo que nos promete este producto yo no soy de cabello graso así que probablemente solamente esté utilizando la muestra como para saber el aroma, la sensación y qué tal lo recomendaría pero si tú que me estás viendo eres de cabello oleoso y pruebas este shampoo por favor déjanos aquí debajo en los comentarios cómo te fue qué te pareció para así nosotras tener como más herramientas a la hora de poder recomendar este producto ya saben que los shampoos de 300 mililitros de natura en revista tienen un costo de 130 pesos y los repuestos como de 104 o 107 pesos no recuerdo muy bien el dato pero podemos comprar la botella ya sea esta o cualquier botella que tengamos en casa y la facilidad de poder comprar los repuestos de natura así generamos muchísimo menos basura y además de que nos ahorramos un poco de dinero para nuestro bolsillo me parece excepcional que estén completando la línea de cuidados capilares para que cada una de nosotras pueda encontrar el producto ideal para nuestra necesidad creer para ver nos sorprende con esta nueva navaja que me emociona muchísimo cuando lo vi en preventa ya yo sabía que este producto iba a salir ya saben que en creer para ver no tenemos ningún descuento porque es una venta con causa de natura podíamos la educación en México o la educación del país donde tú seas consultora de belleza natura pero esto me remontó irremediablemente a mi niñez mi abuelo y mi padre se afectaban con este tipo de navajas se me hace súper linda pero a la misma vez súper práctica y por supuesto tiene plus de que es un producto que está ayudando a la educación de los niños de tu país es totalmente de metal así es como se presenta ya este tiene puesto el repuesto viene con un repuesto con una hoja para afeitar yo pensé que no venía con la hoja de repuesto pero sí viene con una hoja de repuesto para afeitar y próximamente en ciclos que vienen podremos estar comprando también lo que es la hojita esta navajita solamente la giras aquí en la parte de abajo se abre totalmente colocas tu hoja para afeitar y posteriormente la cierras solo les aconsejo que tengan cuidado son navajas que tienen bastante filos porque no son como estas que tienen cabecitas que se mueven y evita que nos cortemos es una navaja como más profesional podríamos decir y con la que hay que tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto sin embargo es un producto súper práctico súper bonito para por ejemplo ahorita viene el día de los padres creo que sería un muy buen regalo para cualquiera de los padres de la familia tiene también aquí grabado el logo de creer para ver y por supuesto también les podría comentar que lo dejen fuera de la humedad porque la hoja de repuesto de adentro que pueden utilizar en varias ocasiones si las cuidan bien no puede quedar en lugares húmedos o correría el riesgo de oxidarse por lo pronto en casa estamos súper felices con este lanzamiento creo que Natura aceptó muchísimo con esta navajita sobre todo por la temporada que se viene que es el día de los padres a mí me tocó mi infancia me remontó en el tiempo así que me enamoró totalmente este producto de creer para ver tiene un costo de 89 pesos y estará disponible para ustedes en siglo número 9 en siglo número 9 también podemos estar adquiriendo este gel de Ukuba ya saben que la línea de Ukuba está indicada para regenerar de manera rápida y efectiva lo que es nuestra piel incluso se recomienda para personas que tienen problemas quizás de psoriasis o algún tipo de sensibilidad en la piel incluso diabéticos por su activo de regeneración rápida a mí me encanta el olor de Ukuba la manteca de Ukuba es de mis favoritas esto ahorita viene en promoción y por supuesto que no podía dejar la oportunidad de probarlo de tenerlo en mi ducha al ser un gel así como perladito siento que va a hidratar muchísimo y es algo que me hace mucho sentido con el activo que posee este gel ya saben que Ecos es de mis líneas favoritas en cuanto a jabones y a uso personal me encanta la línea de Ecos se me hace súper rica y el aroma de esta es la que recuerdo precisamente de la manteca de Ukuba me encanta ese aroma hay personas que lo sienten como que son aromas demasiado aseñorados a mí realmente me gusta este aroma de Ukuba y aquí tiene como una especie de hoyito donde puedes percibir lo que es la fragancia sin tener que destapar el producto este no, creo que es una reformulación no más bien un producto nuevo pero ya está disponible en siglo IX así que también quise enseñárselos por acá ahorita viene en promoción creo que tiene un costo de 180 pesos en la promoción pero ya saben que tiene un costo de 200 y cacho estos geles así que aprovechen para sentir esta reformulación saber qué tal funciona cómo son sus aromas y cómo los recomendarían Fasa nos sorprende con una línea bastante colorida la verdad es que yo no me atreví con muchos colores siento que tengo muchísimos labiales y que tampoco soy de utilizar ese tipo de colores en mi día a día no quise alocarme con tantos labiales y luego dejarlos arrombados en una esquina de mi cuarto pero este sin duda me pareció un color súper lindo como pueden ver viene todo lo que es el estilo o la bandera del Okuyo Gay ya que estamos en un mes donde estamos festejando el Okuyo Gay este es el tono Bosé de Lilas se nos presenta así el labial es bastante pequeño siento que es muy práctico para poder llevar en la cosmetiquera incluso hasta en un bolsillo puedes cargar este labial porque es bastante pequeñito aquí pueden ver el tono tengo en esta tonalidad tengo varios labiales de otras marcas creo que es un tono que me gusta como me queda y vamos a hacer como un pequeño swatch aquí para que ustedes vean el tono así es como se ve es como un rosa, lila un poco encendido no es tan apagado pero se me hace un tono muy bonito huele muy rico en revista vamos a poder estar encontrando todos estos colores tenemos hasta un azul chica un azul bastante vibrante bastante gótico si tú eres de las que disfruta ser colorida pues no puedes dejar pasar la oportunidad de estos labiales de fase viene con un precio bastante seductor y además hay una especie de descuento para las consultoras de belleza al comprar ciertas cosas en la revista pues nos hacen un 10% más de descuento en estos labiales súper lindo los colores súper práctico de llevar aquí tenemos la nueva colección de fases la cual como les digo lamento no tener completa pero siento que sería un desperdicio de producto porque no lo utilizaría y estaría arrumbado en una esquina de mi cuarto por lo pronto aquí tengo el tono boce de lilas que fue el que estuve adquiriendo y por último vamos a poder estar comprando bello de humor mi beso preguntó por ti este es el femenino yo no estuve comprando el masculino pero también tenemos la fragancia masculina vamos a abrirlos aquí juntos porque cuando lo sentí en la muestra fue un perfume que me enamoró totalmente tuvo una duración en mí ya está 8 o 10 horas simplemente con la muestra así que no podía esperar para comprarme la botella no la pude estar ganando en la franja de los 1400 no llegué a ese monto pero sin duda tenía que comprármelo y es este de acá me encanta la botella se ve súper linda creo que las botellas de humor son muy bonitos sus diseños y este es una fragancia floral del camino fatigo floral con ámbar para mujeres se lanzó en el 2020 y apenas llega en el 2021 aquí a México y estoy buscando sus notas para más o menos comentarles dice que tiene canela, cardamomo, pera, jengibre, pripioca mandarina, ciruela, leche, jazmín sándalos, vainilla, caramelo, cachemira y musgo tiene ciruela y tiene pera para mí son como las notas que más se le sienten la canela no es un ingrediente que a mí me encanta pero aquí no lo logro sentir creo que lo voy a estar utilizando para poderles hacer una reseña más completa por lo pronto le digo que es una fragancia floral dulce, me encanta amé lo que es la botella vi que también hay como una especie de potencializador pero creo que no llegó a México si estoy equivocada corríjanme aquí debajito en los comentarios y tendremos la fragancia femenina y la fragancia masculina es que de hecho la traigo puesta y cuando la vuelo la percibo me recuerda las tiendas departamentales no sé, como cuando entro a Liverpool y quieren estarme poniendo perfumes recuerdo ese tipo de fragancia la verdad es que me ha encantado esta fragancia la acabo de abrir con ustedes pero ya me gasté la muestra que tenía la duración en mí fue perfecta me encantó el aroma, la duración y ahorita la botella se une directamente a mi colección de humor y eso es todo lo que nos tiene Natura para ciclo 9 o al menos eso es todo lo que yo tengo para mostrarles espero que este video las haya ayudado a conocer o a visualizar de manera física lo que son estos productos si me faltó alguno o si tú eres fan de alguno de estos productos que son lanzamientos en ciclo 9 déjamelo aquí debajito en los comentarios ya sabes que somos Team Natura y el día de hoy quiero saber a qué red perteneces yo soy Crete Condel Líder FN1 de la red Terranova y tú a qué red perteneces o qué rango tienes dentro de la empresa déjamelo aquí debajito en los comentarios porque es la forma que tenemos de conocernos todas juntas por acá si te gustó este video no te vayas sin antes suscribirte en el botoncito rojo déjame tus gorditos arriba compartir este video en las redes ya sabes yo por lo pronto te mando muchísimos besos tronados te agradezco inmensamente que llegues hasta aquí y ustedes y yo nos estamos mirando en otros videos chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!